La Policía Nacional dio a conocer que se amplió el plazo de incorporaciones hasta el 30 de junio para las personas que estén interesadas en hacer parte de esta institución, especialmente para profesionales, técnicos y tecnólogos. Queremos hoy anunciarles a todos los televidentes, a todas las personas que nos están escuchando, que la Policía Nacional ha ampliado el plazo para preinscribirse en nuestra convocatoria a nivel profesional. Es una convocatoria que tenemos abierta desde el mes de mayo y queremos que hasta el 30 de junio todos aquellos jóvenes, profesionales, técnicos, tecnólogos que deseen hacer parte de nuestra institución tengan hasta el 30 de junio esta posibilidad de participar en una convocatoria que tiene muchísimas oportunidades, muchísimas prestaciones, muchísimos beneficios. Pertenecer a esta Fuerza Armada trae múltiples beneficios, entre ellos el de la educación para los estratos 1, 2 y 3, que espera para realizar su preinscripción a través de la página web. Un beneficio muy grande que nos da el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y es la gratuidad en la educación para los estratos 1, 2 y 3, es la oportunidad que queremos anunciarles el día de hoy para que todos aquellos jóvenes a partir de los 17 años y hasta los 30 años de edad que quieran hacer parte de la Policía Nacional de Colombia se preinscriban a través de la página web de la Policía Nacional que es www.policia.gov.co Conozca los requisitos para prestar el servicio como profesional o auxiliar. Tenemos dos convocatorias, una que es para la parte profesional que es patrulleros de policía y la otra que es de auxiliar de policía. Para ser profesional como patrullero de policía es necesario tener diploma y acta de grado de bachiller y además contar con las pruebas del ICFES. Entre otros requisitos como no tener ningún tipo de antecedente, multas, comparendos, estar soltero o casado. En el caso de la convocatoria profesional podemos ingresar casados, en unión libre o solteros. En ambos casos se puede ingresar hasta máximo un hijo. Y en la convocatoria de auxiliar de policía, que es una convocatoria para prestar el servicio como auxiliar de policía, podemos ingresar allí desde los 18 hasta los 23 años. Entonces, Yanis, la diferencia más grande entre estas dos convocatorias es el rango de edad, ya que para nivel profesional lo podemos hacer desde los 17 años y hasta los 30 años de edad. Y para prestar servicio como auxiliar de policía lo podemos hacer desde los 18 hasta los 23 años. Para más información usted se puede acercar a las instalaciones de la Policía Nacional ubicadas en el barrio Parnaso.